o estamos aquí estamos a 10 a 17 de diciembre hoy tenemos una boda es este una de mis primas tías es mi prima y es mi tía a la vez se casa pero vean qué bonito paisaje donde se nos va a casar nosotros somos mi hermano ignacio es el encargado de las flores y entonces pues le andamos ayudando aquí aquí tenemos este todo lo que tiene que ver con esto acá es donde vamos a poner el arco de las fotos ahí anda felipe sacando tierra ahí está y pues nada emocionados de ver cómo es que pues yo siempre y en todos los días lo digo estoy bien orgulloso de mi tierra y de mí todo aquí esto es comunidad aquí es donde vivimos aquí es donde nosotros crecimos donde siempre trajimos nuestras vacas y entonces por eso está bonito que alguien se case aquí igual ya vamos planeando la quinceañera de margarita también por acá está padre falta como cinco años para eso pero pero está emocionante vamos a ver qué anda haciendo felipe y este pues aquí está el espacio para la boda mi mamá es la madrina del mole y a revelación y del mole también y este ahorita a ver si también voy a grabar un poquillo allá porque está interesante cómo se hace el mole no sé cuántos ingredientes le echa como 20 ingredientes era más chocolates galletas semillas y saben cuánto niño cómo estás hija y aquí vamos a poner este lo que va a hacer como un arco con flores para que sea aquí donde la ceremonia religiosa donde va a estar el sacerdote y la misa y todo ese rollo aquí está está él cómo se le dice esto el báculo el podio no sé pero mira los agujeros porque es más quiso aquí son zanjas sí sí porque estaba bajito le hicieron así anchas ah pues bueno entonces aquí va a ser este la boda yo me imagino y va a quedar de lujo aquí este las flores y todo además de que el archivo pues les había eso el baile pues ya va a ser ahí en el rancho hecho no puede invitarlos porque pues ya es hoy y este vídeo lo voy a subir pasado mañana entonces ya cuando cuando lo estén viendo que ya no van a poder este venir si no pues si lo ven antes o si me ven por ahí pues ahorita los invitamos a la boda para que vengan y conozcan este vamos a entrevistar al florista a ver qué nos dice a ver este me cansó la mano y andar grabando niño cuéntanos un poco más de tu trabajo a mis seguidores y a mí que somos poquitos a una comunidad como de 20 hola cuál cuál es este la temática de hoy es algo muy más fuerte como no traigo micrófono que pues una temática bush o no va a estar muy muy imponente con pura materia orgánica pero vamos a ver las flores a ver que nos cuente hasta orquídeas traes con una naturaleza muerta cosa vamos a hacer la mezcla de todas las hierbas posibles para hacer de esta una temática cuéntanos cuánto si hay alguien que está viendo ahorita el vídeo dice qué bonitos arreglos está haciendo cuánto cuesta o qué cómo hacen para que voy a arreglarle sus bodas para un arreglo que dale este contacto ya que esté pues aquí nos vamos a dejar tarjetas pero vamos a vamos a agarrar todo lo que se pueda de la naturaleza ahora sí que pues en realidad todo es miramente lo que la providencia nos da aquí tenemos una rosa porque amnesia es el color o qué otra variedad cada rosa tiene su nombre cada rosa tiene su propio nombre y los alcatraces de dónde los encontraste los alcatraces son de aquí mismo de con paulín si conocen a paulín aquí todo lo encuentras que nosotros cobramos todo tenemos todo aquí tenemos todo y nada más va a estar que o sea eso valdría en otro lado pero aquí no cuesta eso porque esas plantas pues aquí los encontraste claro claro miren nomás qué bonito va a ir quedando el ramo está haciendo el ramo de la novia se va a entregar a nuestra señora aquí mismo lo va a entregar ya miren aquí tenemos tres tipos de diferentes rosas bueno termina lo y orta grabamos otra vez y y y y y Maybe, I don't give a fuck I don't give a shit about you Maybe, I don't give a fuck I don't give a shit about you Maybe